Corazón, corazón, ¿por qué sufro el corazón? Corazón, corazón, ¿por qué lloro el corazón? Por esa ingrata que hace bueno, llores, corazón Por esa ingrata que hace bueno, sobras, corazón Kilala mamalay, di lang tay talay Kilala mamalay, di lang tay talay Con sentimiento Pampacherino, Perú canta Estos mis ojos tienen la culpa para que sopla corazón De haber mirado a esa mella para que llore corazón De haber mirado a esa mella para que sopla corazón Mañana cuando me voy recuerdo te dejaré Pañales para lavar, muñecas para besar Pañales para lavar Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!